Muy bien, hagamos otro ejemplo de los vasos Ahora va a ser un vaso diferente, un vaso más derecho Como por ejemplo voy a ponerlo de este lado No tan diagonal, casi casi Lo voy a hacer como si estuviéramos viendo Un vaso casi recto, pero no, ligeramente, ligeramente Y aquí lo voy a unir Andas, lo voy a unir así y después por acá Vendría la parte de lo que es la boca del vaso Igual por acá Es casi la misma temática como el primero Pero ahora vamos a hacerle un poco de dimensión Como por acá Ya lo van checando, muy bien Y le podemos dar un poco más de realce a esto O si Y a continuación le puedo poner también líquido dentro Le puedo poner aquí ligeramente otra orilla Y por acá también Muy bien Y a continuación le pondría un poquito de agua Agua hasta cierto punto Es un vaso de vidrio Si, vamos a ponerle un vaso de vidrio De vidrio grueso, va O sea, de vidrio grueso Entonces hasta aquí llega El grosor del vidrio Y aquí están Las burbujas De este líquido Muy bien Oh si Un vaso lleno ¿Vieron? Otra forma de hacerlos Muy bien Por De ellos Esa es una forma de hacer un vaso Normalito Tranquilo Ok Hagamos uno un poquito más redondo Tadán Tadán Tadán